Música Bienvenidos a la 12, el otro lado de la realidad. Llegamos a Lanús Este, estamos en la esquina de Madariaga y Alfonsín. Nada mejor que el cartel de bienvenida, construcción de viviendas Lanús, haciendo lo que hay que hacer y lo que terminaron haciendo, mirá. Música 88 viviendas sociales sin dueños, sin constructores, sin responsables. Bienvenidos al Barrio Fantasma. Música Yo estoy triste en verlo así. Música Si una rata se enfrenta con un gato. Gana la rata. Pero si a vos te sacan de acá, ¿dónde vas a dormir? Tenés que ir a la cama. Música 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 Daniel es una especie de historiador de este barrio fantasma. ¿Qué era este barrio cuando apenas naciste? Era una villa. ¿Tenía nombre esa villa? La Maquinita. ¿Qué pasó con eso? Quedó en el olvido como está. Hace cinco años, cuatro años más o menos. ¿Por qué este barrio mira desde afuera cómo este barrio no se terminó? Paciencia, resignación, es no animarse a dar el pasito de más. Y eso sí que son buenos vecinos, ¿qué te puedo decir? Lo que vemos alrededor es que detrás del alambrado sí se empezaron a levantar casas. ¿Y qué marcaba ese límite? Y es el respeto de los vecinos, porque son vecinos de muchos años. Música Música No cumplió Nación, no cumplió la constructora, no cumplió el municipio. Los que sí cumplen son los vecinos, que a pesar de que en este barrio no hay seguridad, no han ocupado estas casas. Historias insólitas de la Argentina increíble. Música Acá tenés las tomas de la luz, que no hay nada. Acá tenés el agua, gas. Acá tiene que estar toda la cocina armada. Música Acá tenés el baño, están todas las cloacas hechas. Esa era la ducha, baño, acá estaban los tanques. Acá hay cloacas, acá hay acceso al agua y en el que no hay es casa, es al revés. Acá tienen todo, pero quedó en la nada. Música Música ¿Qué haces acá vos colgado? Todos los días hacemos. Nosotros queremos la cancha, nos lo queremos también. ¿Qué quieren ustedes? La cancha. Si antes vio en la cantita jugábamos todos los días. Ahora vinimos aquí a la Loma del Horta a jugar. Mirá acá, desde la protesta de los fulipibes, estos son el Sub-11. Hicieron para el peor la casita, si no había una vida. Están llenas de ratas para ir sin ningún rato. Están llenas de ratas, se llena la casa de ratas por la casita esta. Vos que sos la nueva generación, ¿qué harías con esto? Terminar la casa esta para que venga a vivir a la gente que le falta. En el barrio La Maquinita encontramos el límite. Entre el Plan Federal de Vivienda Inconcluso y el Plan Vecinal de Vivienda no se han metido en el predio. Afuera, a puro esfuerzo, terminaron sus casas y viven. Esta casa está afuera del barrio. Hola, hola. ¿Se puede pasar? Sí, sí, papá. ¿Hace cuánto que estás acá en esta casa? Acá vine hace más de 10 años. Cuando viste que estas viviendas no tenían destino, ¿pensaste en decir, bueno, hay una parte hecha, vamos ahí, o...? La pensé un millón de veces, pero la respetamos mucho, muchísimo. Hasta el día de hoy estamos esperando que nos digan, bueno, no podemos hacer más nada que esto. Y entonces nosotros estamos esperando la esperanza de que nos digan, pasen. Bueno, y vos empezaste, digamos, en esa cosa de esperar y dijiste, bueno, empiezo acá. Hice lo que pude. Es una desilusión porque si yo te muestro cómo estoy viviendo... Este es un panel de fenólico que utiliza Laura para la intimidad, ¿no? Para poner un límite a la fuera. Esto lo hice porque en el verano me moría de calor, ¿viste? Porque no tengo media sombra ni nada para poner, entonces lo hice con lo que pude. ¿Esto fue lo último que hiciste? Con Chavo que encontré, sí. Cuando yo entré acá, esto que tengo de pieza era un vestuario, porque esto era todo cancha. Y hoy no existe más porque trato de ser que sea una casita. Humilde, pero es una casita para mí. Tengo la cama de los chicos. Sí. Y cuando el nene mayor de 13 años tiene que subir arriba, se choca con la pared. Ah, claro. Y decime, la lluvia cuando tenés una... Y goteas por todo lado. Mostrame cómo se adapta un vestuario abandonado de un barrio a una vivienda de una luchadora. Yo en el vestuario transformé mi pieza, lamentablemente, con la pieza de los chicos, porque aún así sigo luchando por hacerle la pieza a los chicos. Yo viví cinco años lavando los platos afuera, porque no tenía esto. Ahora me lo hicieron. Tengo mi cocinita. Así. Mi, donde lavo los platos, donde lavo mi aparador. Mi bañito. Ahí está. Porque lo pongo así, porque no tengo llave. Este es mi pequeño bañito. La duchita que la hice ahora, para que lavo no... ¿Todo lo hacés vos? Lo hace mi marido o pido ayuda. Pero muchos años viví sin mochila. A la luz. Yo tengo luz, pero está enganchado ahí. O sea, cuando no te quieren cobrar, cuando te dicen que no, y te dejan colgar, es porque no consideran que esto sea una propiedad. No, esta es calle, me dijeron. ¿Cómo se llama esta calle? Esta calle es Rodríguez. ¿Por qué vos pudiste terminarlo? Sí. ¿Y el Estado con presupuesto, con personal? No sé qué piensan de la gente, pero a mí me da mucha tristeza tener esa casita que está más seca que esta, y a la hora de que te den algo, a ellos les cuesta entregar lo que te prometieron. ¿No podemos terminar 88 viviendas sociales? Es triste. Pero no se puede. No se puede. Y salimos de este viejo vestuario convertido en vivienda, y ya al metro te encontrás con los pasillos de lo que es un barrio no urbanizado, pero donde hay mucho esfuerzo puesto y hay familias viviendo. ¿Qué tal? Hola. ¿Hace mucho que están acá? Mucho. ¿Ustedes esto lo armaron después de que levantaron el barrio que no terminaron? Claro, sí. Después y antes también, porque ya teníamos una pisita y después hicimos lo de acá, lo de cosas, lo de madera. ¿Esto un día se terminó? ¿Vino alguien a inaugurarlo? O sea, quedó... Estuvo todo ahí en la nada. Un día para el otro, terminó un gobierno, arrancó otro en el 2015. ¿Esto te imaginas? ¿Esto te imaginas que un día viene alguien y lo vuelve a levantar o...? No, no lo van a levantar mal, lo van a dejar así y no van a hacer nada. Esperanza, esperanza, esperanza de pobre, tenemos todo. ¿Ustedes estaban anotados? ¿Sí? ¿Se llevó a hacer un censo que todos los que vivían cerca eran los que...? Sí, tuvimos anotados, tuvimos un censo, después nos sacaron del censo, luego dijeron que no nos pertenecían, que solamente nos pertenecían a las personas que interrumpían en el paso de la calle, nada más. Entonces, acá tenemos dos caras, ¿no? La optimización del recurso, digamos, laburante, laburante, con lo que... O sea, mirá, acá, ¿esto qué es...? Con lo que buscamos, con lo que pedimos. ¿Este piso cómo lo hiciste? Este piso nosotros lo pedimos justamente al corralón, que tenemos un familiar que trabaja en el corralón. Claro, lo tuvimos que hacer porque había un pozo de baño profundo que se estaba...